¡Adiós! Un balance de este rodaje, estos primeros días. Aquí en Madrid. Bueno, para mí diferente, porque yo lo que vivo en Bilbao es muy intenso. Aquí igual, yo no paro, la verdad que tiene una intensidad, la trama del personaje es muy alta, pero aquí quizás, no sé, diferente. Los guiones que son de infarto, hay un elenco actoral muy interesante y aparte la estética está muy cuidada. El terrorismo como malos y buenos y yo creo que esta serie da una visión más polarizada.